No tengo dinero Quiero ser sincero y el primero que causa esa sensación De conseguir que tú sientas lo mismo que siento yo Yo te daré el mayor de los regalos del amor Te entregaré mi corazón para que te enamores de mí Me gustaría enamorarte, brindarte lo que soñaste Abrazarte, acariciarte, observarte y susurrarte Cosas lindas al oído y decirte mi amor Eres todo lo que quiero, te entrego mi corazón Y es que eres la presa débil que está presa en mi cabeza Es difícil no soñar despierto cuando tú me besas Sabrá la esencia, mi presencia le da vida al corazón Que palpita por tus besos al ritmo de esta canción Que oramos por un mismo rumbo y nos separan los deseos Soy pobre pero rico en amor, mi cielo Yo te daré lo que me pide y mucho más que eso Te enamoraré y vivirás En un mundo de dos Quisiera darte una casa Al lado del mar Quisiera darte una estrella Y el universo Pero no tengo dinero Te entrego mi corazón Y un poquito de felicidad Que tienes esa chica que me vuelve tan loco Vamos a acercarnos a ella poco a poco Y a cualquier cosa por decirle lo que siento Te prometo que Yo quiero darte lo que soñaste Y entregarte a ti mi corazón Yo quiero darte para enseñarte Que no existen clases en el amor Y que yo puedo entregarte todo Recorro el mundo, se hace falta por ti amor Porque tú eres mi mayor tesoro Te doy la llave pa' que guardes mi corazón Cualquiera puede prometerte joyas y regalos Y que al final de mes te llevas a cenar A sitio caro pero